Tu amigo, Marquito Molina, el príncipe de los teclados. Y ya es fin de año, con tu amigo, Marquito Molina. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yefoda, una buena suegra. Me dejó una chivita, una burra muy neguita, una yefoda muy maguita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yefoda blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Y esto es para que lo bailes y goces con tu amigo, Marquito Molina. Y dice... Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yefoda blanca y una buena suegra. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó que fue buena, todo fue muy bonita. ¡Gracias! 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 Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiquita, una burra monjequita, una yegua muy franquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y gracias! Gracias por ver el video